Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con las personas que estáis solteros, solteras, que no tenéis una relación. Vemos economía, trabajo y tema sentimental. Tema trabajo. En el tema trabajo puede que lleguen algunos cambios que no esperas en tu sitio de trabajo porque va a haber como algunas fusiones, algunas alianzas, algunas cosas que te van a favorecer. Te van a favorecer, pero también tienes que tener cuidado con las personas que te vienen a ofrecer cosas o te van a hablar de un nuevo trabajo, de un nuevo emprendimiento. Esto no va a ninguna parte porque estas personas no son confiables porque lo que te dicen no es verdad. Te están contando verdades a medias. Puede que te digan que inviertas dinero aquí o que empieces este negocio con ellos. Cuidado con eso, cuidado con eso porque lo que te están contando es verdades a medias. Te están contando la parte positiva, pero la parte negativa la están obviando, no te la están comentando. Y ya te digo, que alguien se va a poner en comunicación contigo. Puedes tener una pérdida de dinero por estas acciones que te están diciendo o que te vienen a proponer. Cuidado con eso porque te va a crear disgusto, te va a crear sufrimiento y te va a crear malestar. Así que mucho cuidado porque lo que te están ofreciendo no es nada confiable. Y ya te digo, te va a provocar sufrimiento porque puedes tener una pérdida fuerte económica. Así que ándate con mucho cuidado. Los pasos que vas a dar, mídelos muy bien antes de darlos. Porque se puede recortar bastante tu economía, tus ahorros, tus ingresos. Puede haber una pérdida importante. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a ver tema sentimental. Para las personas que no tenéis una relación. Ahora mismo no es momento de iniciar ningún tipo de relación. Hay alguien que se está comunicando contigo, se va a comunicar contigo próximamente. Pero esta comunicación, ¿qué quieres que te diga? Malestar te va a venir con esta persona. Esta persona tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas, tiene una situación compleja y complicada. Entonces, ¿eso qué pasa? Que salpica. Esta persona que se va a comunicar contigo, tiene una situación complicada. No te la va a contar, ¿eh? No te va a contar el laberinto de vida que tiene. Así que tú sigue, tú sigue a tu aire, a tu paso, porque vas a tener suerte en el amor más adelante. Más adelante vas a tener suerte. Pero ahora en estos momentos, si tú inicias esa amistad que está ahora mismo por aquí rondando, si tú inicias esa amistad, vamos, un desastre. Un desastre total. Espera un poco de tiempo que más adelante llegará quien tiene que llegar. La persona confiable, la persona que te va a demostrar amor, pero ahora mismo, actualmente con quien estás teniendo algún tipo de contacto, aunque sea pequeño, esa persona tiene un sinfín de complicaciones y te salpica de lleno. Bueno, vamos a ver ahora, para las personas que estáis en una relación de pareja, tema economía, trabajo y tema sentimental. En el trabajo, algo se va a terminar, algo se acaba, se te acaba un contrato de trabajo o se termina la colaboración que estás haciendo, pero algo se termina. Pero no te preocupes que los finales a veces son maravillosos, es porque otra cosa mejor tiene que llegar a nuestra vida. O sea que eso no lo veas así como algo negativo, ni muchísimo menos. Nuevas oportunidades, viene una oportunidad de un viaje, de trabajar fuera, de trabajar fuera. Y alguien te lo va a proponer, te lo va a proponer alguien que te va a dar un trabajo, fuera de donde tú estás, muy lejos. Muchos vais a hacer un viaje para trabajar fuera, muy lejos de vuestro entorno, pero viene éxito y triunfo. Éxito total, abundancia, economía, no te va a faltar, no te va a faltar, vas a tener una racha buena económicamente. Y cuando te digo una racha buena es que es una racha buena de entrada de dinero. Ahora vamos a ver tema sentimental, cómo estamos en el tema sentimental. A ver, en el tema sentimental para los que estáis en pareja, aquí está ocurriendo algo. Algo hay en el entorno vuestro de la pareja de los dos que os está restando energía, que os están dando las vueltas o que os están aprovechando de vosotros. Alguien cerca de la pareja, pueden ser a lo mejor hijos, pueden ser padres, os están pidiendo económicamente siempre algo de dinero. Pero el caso es que esta situación os produce bastante malestar. Porque es que esta gente está siempre ahí como arañando, queriendo sacar provecho de vosotros, la pareja. Entonces, tenéis que tener una comunicación, tenéis que hablar sobre este tema importante, porque claro, a la larga esto va a ser mella en la pareja. Entonces, ahora esa situación, pero ya te digo, es alguien, personas de vuestro entorno familiar, de vuestro entorno cercano. Que de alguna forma os están fastidiando, os están fastidiando, porque es como que se están aprovechando, vamos, en una palabra. Se aprovechan de vuestra situación, se aprovechan de vosotros. Entonces, mucho cuidado con esto. Con tu pareja te llevas bien, porque es como que sois amigos, que os ayudáis, que estáis ahí. Pero también te digo una cosa, ahora mismo en esta relación de pareja, el amor, el amor no aparece por ninguna parte. No lo veo, no veo amor por ningún sitio. Digamos que la base de vuestra relación no es el amor, no hay química, no hay pasión, no hay nada de todo eso. Que estéis bien, bueno, pues sí, porque es como que estáis en una amistad, como que os ayudáis mutuamente, como que estáis ahí. Sí, pero una relación romántica de pareja, de amor, de pasión, aquí no hay nada de todo esto. No hay nada. Y creo que es muy importante, importantísimo para la salud de la pareja, importantísimo que haya amor, que haya atracción, que haya pasión. Y no hay nada de eso, pero bueno, cada persona vive sus circunstancias según les toca vivir, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar. Suscríbete al canal, porque con eso me seguirás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.